No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer Y no, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas y nunca me he vuelto jamás No me pidas y nunca me he vuelto jamás Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas y nunca me he vuelto jamás Que vuelva jamás No, aunque me he vuelto jamás No, aunque me he vuelto jamás No maestro下來 Gracias.